Venimos de la alcaldía, ay si papi siéntate, siéntate papi, usted tiene aquí negocio, no yo no tengo negocio, regalar un vasito de agua pero no tengo ni nevera, maravillosa jugada, y usted tiene nevera, no, no tengo nevera, Maru que, hay bolis, cuando yo vendio bolis, estas con las bolis son al lado, tiene o no tiene nevera, no, no, yo no tengo nada de eso, yo veo que tiene como un enfriador, no, ese no sirve, ese enfriador para que es, ese que hay unos chocorobillos ahí, señora Maru, tiene cerveza, bueno, cerveza, cuando he vendido cerveza, Bueno, enfriador le voy a poner que si, porque usted como que tiene, no, 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 no ponga enfriador porque yo no tengo, cuántas licuadoras tiene usted aquí, no, yo tengo licuadoras, ya Maru, gracias, oíste, esa licuadora es quien es, esta no es la tuya, no, no, eso no es mío, ese es el cuñado mío, ese no sirve, Maru, tiene hielo, Dios mío, como es posible este suceso, no, aquí no hay hielo, aquí no venden hielo, mi mamá, un millón, no jodas, un millón, un millón de pesos para ver si ven, un millón, Déjame decir, vengo entonces así, te paso mi neki, para que me pase el millón, neki, antes te voy a pasarte yo plata, bueno, en la otra semana, ya la otra semana van a ser dos millones, no jodas, que paga a diario, buenas tardes, la señora María Eugenia, buenas tardes, a la orden, venimos de la alcaldía, ay si papi, siéntate, yo los estaba esperando hace un día, siéntate, usted tiene aquí negocio, no, yo no tengo negocio, negocio de ninguna especie, siéntate, papi, siéntate, te regalar un vasito de agua, pero no tengo ni dinero, maravillosa, Ah, ok, bueno, por eso vamos a empezar, y usted tiene nevera, no, no tengo nevera, maravillosa, hay boli, vamos, cuando yo vendió boli, estas con las boli son al lado, aquí no hay boli, no hay boli, o sea, tiene o no tiene nevera, no, no, yo no tengo nada de eso, la gente porque dice que si aquí no venden boli, le venden boli al lado, yo veo que tiene como un enfriador, no, ese no sirve, ese enfriador para que es, ese que hay unos chocoroviegos ahí, que como ya él se dañó, entonces yo, ese chocoroviegos no sirve, Bueno, señora Maru, ¿tiene cerveza? ¿Vamos? ¿Cerveza? ¿Cuándo vendió cerveza? Eso es allá, eso es allá, ande la muña en el valle Bueno, enfriador le voy a poner que sí, porque usted como que tiene... No, 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 no ponga enfriador porque yo no tengo Porque es que la gente me está diciendo que sí Es que la gente por aquí es envidiosa y chismosa Ay, estás pendiente de que tú estás aquí ¿Cuántas licuadoras tiene usted aquí? No, yo tengo licuadora, ni una licuadora, mío, yo ni licuo Ya Maru, gracias, ¿oíste? ¿Esa licuadora es quién es? No es la tuya No, no, esa licuadora es el mío No, no, esa no es mi, ese es el cuñado mío Pues él me la pasó para que te la prestara Bueno, ahora le dice que gracias, ¿oíste? Que no tenía No, yo aquí hago puro frutino, yo no hago nada de eso Entonces hábleme claro El enfriador ese no sirve ¿Ya Maru, tiene hielo? Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? No, aquí no hay hielo, papi no venden hielo ¿Vende a vender? No, 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 no No, yo no vendo hielo y ya no venden hielo ¿Usted vende o no vende hielo? Yo no vendo nada de eso ¿Televisores no tienen? No, no tengo ¿Que no venden ni quemando? Me tienen aburrido, abrete ya no se le encuesta bien Que me tiran con la piedra bien, bolas, esto es pura envidia Tiene cerveza por ahí ¿Cómo? Hombre, yo no tengo cerveza ni una botacha, ¿cuál es la vaina? ¿Cómo así? O sea, ¿usted ha comprado cerveza aquí? Sí, claro, me ha vendido Vaya, vas a comprar cerveza para adquirir cerveza, yo no vendo cerveza O sea, usted lo que tiene es un negocio ¿Qué? Yo aquí no la puedo calificar A usted tiene que sacar cámara de comercio Ay Porque ya usted no puede ser O sea, yo tengo aquí mejor dicho, pues clandestino los negocios Que es un negocio Yo no tengo negocio Y yo necesito calificarle aquí y pasar reporte Erda, mi hermano, ¿sabe qué te voy a decir? Tú te estás siguiendo por esta gente Pasar reporte porque usted está aquí evadiendo Tiene un enfriador que supuestamente no es suyo Ah, pero ahí vende Vende bolios Vende cuotas Esa es una vaina que escucha Tú llegas esta semana y no vas a encontrar nadie Entonces Usted lo que está robando Perdóname eso Pero usted lo que está robando ¿Cómo? ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos que cuadrar ¿Y qué vamos a cuadrar? Bueno, no sé Si yo no tengo ni para comer ¿Qué vamos a cuadrar? Bueno, usted tiene que darme mínimo mínimo ¿Un millón? ¿Un millón? No jodas Un milloncito Un millón de pesos para darme el silbén Un millón Déjame el silbén entonces así No tengo ni para comer Todavía es un millón Claro, porque es que usted está teniendo aquí un negocio Una empresa Y hay que buscar para hacerle la cámara de comercio Entonces usted me dirá ¿Qué paso mi Neki? Para que me pase el millón Neki, antes te voy a pasarte yo plata Bueno, en la otra semana Ya la otra semana van a ser dos millones No jodas ¿A qué? ¿Para diario? Ustedes son un surero Claro, pero Pero tú lo que tienes aquí es una empresa Tú tienes una empresa Ya te estoy diciendo Y yo no puedo calificarte aquí Con un punta de 20 O sea que te tengo que dar un millón Para que me lo bajes Mínimo Por eso Tú tienes una empresa Yo tengo que calificarte como empresa Ah, tú como empresa ¿Verdad? Tú me calificas a mí ¿Y yo cómo te califico a ti? Como usted quiera Como ratero ¡Ay! Tú una ratera también Ah, como ratero Ya trabaja para bajarme el silbén ¿Cuál es un millón? Ya te dije Mi hermana, es lo que es que yo te voy a denunciar Aquí no va para robarse la plata Por eso es que tienen el gobierno Está como está Por eso hay que votar No votar por nadie Bueno, mi hermana Vaya a apoyarle luego a los consejales Porque a mí no lo vas a apoyar ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Me tienen aburrido! ¡Me han dañado los puntajes de silbén! ¡Escúchame! ¡Usted no es la que se los domingo! ¡Usted es lo que son unos culos de sapos envidiosos! ¡Escúchame! 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 ¡Usted está untada! ¡Usted está untada! ¡La ropa la tengo mojada! ¡En la mocha la traigo! ¡Ahora te vas a joder! ¡Ahora te vas a joder! ¡Que no vayan a joder! ¡Ahora te vas a joder! ¡Con tu vaina que yo voy a darle! ¡Yo mismo! un boli pues ni que no vende boli no vengo una relación me vale vete ya te dije que te vayas no importa y voy a dar video que tu me estabas estafando